Este fin de semana, cuando aún no comienzan como tal las fiestas patrias. El presidente Gabriel Boric manifestó su preocupación esta mañana al dar a conocer cuál será el plan de fiscalización y orden público para esta semana. Vamos con Antonia Gajardo, quien tiene más informaciones y nos cuenta. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, durante la mañana el presidente Gabriel Boric, en conjunto también con la ministra del Interior, Carolina Toa, y diferentes autoridades llegaron hasta la comuna de Budagüela, al Parque Amenguala, para poder dar comienzo a estas fiestas patrias, donde las celebraciones ya van a comenzar el día de mañana en diferentes fondas a lo largo del país. Se hizo el hincapié a la cantidad de accidentes de tránsito que se han registrado durante estas últimas horas, y que también han producido diferentes muertes. En la mañana habían confirmado 23 personas fallecidas producto de accidentes de tránsito, sin embargo, ahora actualmente son 25. Habría aumentado esta fatal cifra, que deja entonces a bastantes personas fallecidas producto de accidentes de tránsito, en donde la principal causa es, en primer lugar, la conducción, el estado de ebriedad, y por el otro lado, el exceso de velocidad. Por eso las autoridades hicieron entonces el llamado de atención a las personas que al momento de conducir, por supuesto, no beban alcohol, no consuman ningún tipo de drogas, y por supuesto, que anunciaron diferentes medidas de seguridad que van a estar implementando en toda esta semana, en esta celebración XL, recordemos que son aproximadamente 10 días, y por eso en diferentes puntos de las carreteras, donde aproximadamente un millón de personas van a dejar solo la capital, van a haber diferentes puntos entonces para realizar los diferentes controles. Pasemos precisamente a escuchar las declaraciones del mandatario, que hace un llamado a no beber y, por supuesto, no tomar las llaves al momento de conducir. Escuchemos. Las delegaciones presidenciales, bomberos, personal de los recintos asistenciales, funcionarios municipales, trabajadores de la salud, a todos quienes van a estar trabajando, bueno, por cierto, a los fonderos y fonderas, a los emprendedores y a las emprendedoras, todos vamos a estar desplegados para que ustedes lo pasen bien, y pasémoslo bien juntos, pasémoslo bien con responsabilidad. Insisto, no maneje con copete, si va a tomar, pase las llaves, si va a tomar, no salga en el auto. Su vida y la de otra persona, que merece la tranquilidad de poder disfrutar segura, está en juego en esto. Disfrutemos, pasémoslo bien y celebremos juntos este largo 18 que tenemos por delante. Lo que tenemos que hacer como chilenos y chilenas es cuidarnos durante estas fiestas patrias que están comenzando. Esta es la semana donde vamos a comenzar finalmente a celebrar todas las fiestas patrias y necesitamos el compromiso de las familias en esta forma particular que tenemos de celebrar las fiestas patrias. Vamos a tener un despliegue del gobierno en general, van a estar los fiscalizadores del Ministerio de Transporte, los carabineros, van a estar también los equipos de senda desplegados, pero no es suficiente que el Estado esté desplegado si es que no hay un compromiso también de las personas en el autocuidado. Tenemos que lamentar estas 23 personas fallecidas principalmente por consumo de alcohol a la hora de manejar, por también alta velocidad y también por distracciones al volante. 5.000 fiscalizaciones se van a realizar en todos estos días de celebración aproximadamente 10. Recordemos un fin de semana XL en donde las personas quieren disfrutar un buen momento. 8.000 carabineros van a estar desplegados a lo largo de todo el país entonces para intensificar estas medidas de seguridad y finalmente es un trabajo mancomunado y ese es la atención que han llamado las autoridades para que ninguna celebración termine de manera fatal como lo han sido entonces las 25 familias de estas personas que perdieron la vida lamentablemente en accidentes de tránsito en el marco de la celebración del 18 de septiembre. Pero no es la única medida de seguridad que desde el escultivo, desde las autoridades han tomado para estas fiestas patrias porque el día de hoy se inauguró uno de los 13 cuarteles temporales que tiene como objetivo finalmente resguardar la seguridad de las personas que asisten a las fondas. Estamos hablando del Parque O'Higgins que abre sus puertas el día de mañana, eso de las 3 de la tarde durante la jornada de este martes. Va a durar hasta las 2 de la mañana y se va a extender entonces durante todos estos días de celebraciones. Se instaló entonces y se inauguró esta comisaría temporal donde la idea es principalmente resguardar el interior y el exterior del Parque O'Higgins. Recordemos que se esperan más de 300.000 personas que lleguen a lo largo de estos días a contar de mañana hasta el domingo. La idea principal es que los carabineros, más de 250, se mantengan acá al interior y también en el perímetro para poder controlar y evitar cualquier tipo de delito flagrante. Recordemos también que se intensificaron las medidas de seguridad acá en el Parque O'Higgins y en diferentes fondas a lo largo de Chile, con cámaras de seguridad, además de la presencia de carabineros al interior y al exterior, la presencia de guardias privados. También a la entrada hay torniquetes para las personas que ingresen y detectores de metales. Son medidas que se han implantado principalmente para que las personas vengan con todas sus familias, con niños menores, para poder disfrutar entonces de los días de celebración. Pasemos a revisar las declaraciones de la ministra del Interior que se refirió entonces a esta inauguración. Escuchemos. Las Fuerzas Armadas no están restadas, cumplen funciones muy importantes para la seguridad. Y en la medida también que logremos aprobar en el Parlamento los proyectos que tenemos en trámite, va a haber nuevas modalidades en las que van a poder ayudar. Y respecto a las cifras, queremos decir acá, las cifras, aunque muestren tendencias a la baja, siguen siendo motivo de preocupación prioritaria para el gobierno. No es ningún consuelo para alguien que ha enfrentado un homicidio en su entorno o que tiene miedo a un homicidio saber que las cifras puedan haber disminuido. Entonces, no quita, en lo más mínimo, la prioridad. Al revés, las pruebas que hemos dado como gobierno de que este tema es prioritario, que se despliegan recursos, proyectos de ley, planes y programas, institucionalidad, que no tiene precedentes, es una muestra de la importancia que le damos a este tema. Desde el punto de vista de la presencia, más allá de los turnos y cómo están organizados, lo que estamos apuntando es a lograr una presencia del Estado mayor en estas celebraciones. Pero lo hemos dicho muchas veces, que esa presencia solo es efectiva en la medida que tenemos también una colaboración de las personas. Por más fiscalizaciones que hagamos, por más controles que hagamos, al final, quien va al volante decide si mira el celular o no mira el celular en ese momento. Y esa responsabilidad es la que estamos llamando también a cumplir, porque la parte que hacen las personas que estos días no descansan, no celebran para cuidar a los demás, solo da frutos en la medida que al frente hay también una acogida, este llamado al autocuidado y a la responsabilidad. Serán 13 los cuarteles transitorios que se van a instalar allá en el país, con 10.000 funcionarios de carabineros, además de una suma de 1.800 carabineros a lo largo de la región metropolitana en diferentes puntos estratégicos, en las carreteras y a las afueras de cada fonda que se instala entonces en la capital. En la misma línea del resguardo de la seguridad de las personas, se realizó una fiscalización tanto sanitaria y también para ver el ámbito eléctrico. Acá de los más de 15 stands que se van a instalar y que ya están, la verdad, instalados y con los últimos allá preparativos acá en la fonda del parque O'Higgins, porque llegó la superintendencia de electricidad, también la superintendencia de salud para poder fiscalizar lo que ocurre al interior de cada stands y obviamente para poder darle a las personas la seguridad de que están consumiendo comidas certificadas y obviamente se clarificó la importancia de estas fiscalizaciones, indicaron que se han cursado más de 100 sumarios sanitarios y además que se han prohibido a más de 17 locales su funcionamiento. Por eso la importancia también lo han notado los fonderos, así que pasemos a revisar las declaraciones de cada uno de los fonderos a quienes le preguntamos qué les parecen este tipo de fiscalizaciones a tan solo horas de que abran las puertas acá en el parque O'Higgins. Nosotros llevamos alrededor de tres a cuatro meses preparándonos, haciendo todo el previo montaje y ya estamos en todo que hay para mañana, haciendo las últimas limpiezas, la última decoración, pero ya estamos con todo que hay. Bueno, los preparativos han sido arduos, hemos estado trabajando más de dos semanas en jornadas continuas, ya mañana comenzamos a las tres de la tarde y bueno, nos falta solamente que llegue la energía, que la van a dar a las tres de la tarde y para refrigerar los productos y mañana llegaría como los alimentos, que son como los más lábiles en el fondo. Imagínate, hace como un mes estamos preparándonos, mi hijo está armando todo, todo, y armando todos los preparativos porque esto requiere mucho trabajo, demasiado trabajo. Todo es favorable mientras que sea primordial la seguridad del lugar, que esté todo correcto, así que nos dimos el tiempo, les dimos el tiempo, perdón, de que ellos pudieran fiscalizar y que esté todo bien porque queremos que sea una fiesta, estamos muy ansiosos, pero también queremos que salga todo bien, así que... ¿Cuándo van a estar acá presentando? Estamos el día 22, junto a los Jai, va a estar en ese día también, ya cerrando ya lo que son las fiestas, así que invitamos a toda la gente para ese día que va a estar, pero increíble. Incluso ahí pudimos conversar con varios artistas reconocidos a nivel nacional, quienes se refirieron, por supuesto, a la importancia de estas fiscalizaciones para que todos estos días resulten de buena manera, sin ningún tipo de irregularidad y, por supuesto, sin ningún corte de luz. Y es eso, precisamente, el suministro que están esperando los fonderos para recibir las últimas cosas, la comida, por supuesto, para poder refrigerarla y dejarla ya acá durante la noche para mañana comenzar, entonces, a recibir a las personas. Recuerden, a eso, de las 3 de la tarde, el Parque O'Higgins va a comenzar a recibir a las personas que ya tengan su entrada, que cuesta 10.000 pesos. Pasemos ahora a revisar las declaraciones de la superintendenta de Energía y también del delegado presidencial Gonzalo Durán, que se refirieron y que llegaron acá y recorrieron diferentes lugares acá de la funda del Parque O'Higgins. Escuchemos. Hemos visitado todas las ramadas con una fiscalización a la Inspección Eléctrica de Gas y Combustibles. Eléctrica en el sentido de usar los elementos que están aptos en la normativa para su uso y, adicionalmente, que no sean riesgosas para quienes están en estos días acá. En el ámbito del gas, es una política del Parque O'Higgins que las parrillas no sean a carbón, un tema medioambiental, por lo tanto, las personas pueden recurrir a parrillas eléctricas o de gas. En el caso del gas, que estén los artefactos certificados, lo mismo que los reguladores y los conectores de gas. En el ámbito de los combustibles, sabemos que acá no estamos conectados a la red, sino que hay autoconsumo. La delegación presidencial tiene que otorgar la conformidad a los eventos masivos que solicitan autorización y para ello nos basamos en los informes técnicos de los organismos especializados. Por supuesto, a partir de la presentación que hacen los prevencionistas de riesgo y ustedes han podido observar algunas de las dimensiones que son fiscalizadas. Las instalaciones eléctricas que cumplan con los estándares adecuados, materia que es objeto de la fiscalización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, los servicios sanitarios, tanto baños públicos como la provisión de agua potable, entre muchas otras cosas. Eso y lo propio en materia de alimentos lo ve la SEDEMI de Salud. Así que ya lo sabe si es parte de las 300.000 personas que esperan ser recibidas acá en el Parque O'Higgins. Sabe que ya están todas las medias de seguridad implementadas, tanto cámaras de seguridad, guardias privados, carabineros, incluso una comisaría temporal al interior del Parque O'Higgins para que venga, principalmente a disfrutar de la comida, de un buen show, de un buen pie de cueca. Así que estamos a puertas de que abran las puertas acá al Parque O'Higgins. Entonces recuerden a eso de las 3 de la tarde, el día de mañana los va a recibir acá. Perfecto. Y vamos a ver ahí además cómo andan los precios. Exactamente. Siempre es un tema ya considera. Los precios de los productos. Bien, muchas gracias.